La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen a la propuesta de ratificación del nombramiento de Carlos Manuel Urzúa Macías como secretario de Hacienda. Con 25 votos a favor y cero en contra, se aprobó en lo general y en lo particular dicho dictamen al nombramiento de la propuesta del Ejecutivo Federal para que Urzúa Macías ocupe la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP. El dictamen que ratifica su nombramiento fue remitido a la Junta de Coordinación Política. Se espera que este jueves dicho dictamen sea discutido y, en su caso aprobado en el Pleno de la Cámara de Diputados, junto con los otros 14 nombramientos de empleados superiores de la SHCP y del Servicio de Administración Tributaria SAT, en caso de que se avalen por la comisión a lo largo de ese día. ¡Gracias!